Vamos a comenzar hablando del Plan Red de Carreteras. Parece ser que finalmente el Gobierno de Aragón va a cumplir con los contratos establecidos en este Plan Red, pero sí sé que se teme que las empresas no puedan asumir estos contratos. ¿Qué va a pasar con el Plan Red? ¿Se va a quedar en el aire, Rosa? Bueno, pues yo creo que sería deseable que no se quedara en el aire, porque cuando el Plan Red se aprueba ya en el anterior Gobierno, pero que dicha aprobación y su ejecución se confirma en un Pleno de las Cortes que se produce el día 29 de septiembre, apoyado por todos los grupos políticos, con excepción, creo, de Junta y Izquierda Unida, pero en todo caso sí apoyada esa propuesta no de ley en ese Pleno que digo, por Partido Popular, Partido Aragonés y Partido Socialista, se contempla en esta propuesta que es un proyecto estratégico que tiene un carácter vertebrador del territorio, que es como se concibió en origen, al final no podemos olvidar que Aragón tiene un grandísimo territorio para un porcentaje de población que está muy desproporcionado, pero al final todos tenemos la obligación de hacer llegar los servicios, sobre todo aquellos que son esenciales, a los ciudadanos de los pueblos pequeñitos, exactamente igual que a los de las poblaciones grandes. Desde el principio no lo apoyamos, por explicar un poco, por contextualizar, el Plan Red es un programa de obras en las carreteras aragonesas que supone adjudicar la reparación y su mantenimiento durante una serie de tiempos. El Plan Red supone la mayor inversión en obra pública licitada en esta comunidad autónoma, en esta inversión estamos hablando de 5.000 millones de euros. Claro, curiosamente, lo que son las obras son 800 millones de euros, ¿qué es lo que ocurre hasta los 5.000? Hasta los 5.000 son gastos financieros, son gastos financieros porque eso supone hipotecar la capacidad de inversión durante 38 años, es decir, durante casi cuatro décadas, y además es una forma de privatización en la gestión. El Partido Popular, cuando se puso en marcha este proyecto, discrepó absolutamente, entre otras cosas no estaba de acuerdo porque hipotecaba a la comunidad autónoma de Aragón hasta el 2048. Como tú bien has dicho, son 1.000 millones, me parece, que son los que se destinaban a obras, y 4.000 a gasto financiero. No era un proyecto inicialmente apoyado por el Partido Popular. Pero el problema de estos proyectos a veces es un poco lo que ha marcado Leticia. Estamos viendo en las últimas fechas y ahora estas elecciones que hemos tenido en seis meses, de seis meses en seis meses, que tenemos una mala costumbre, o han tenido algunos alguna mala costumbre de proponer proyectos y firmarlos, y me estoy acordando de la foto que fue verdaderamente gloriosa, la del otro día, firmando el plan de cercanías. Tanto Chunta como el PP coincidan en lo de la hipoteca que esto supondría, ¿no? Porque lo de las hipotecas es muy relativo, es decir, invertir en infraestructuras no es una hipoteca, es un gasto productivo, es una inversión que a la larga renta mucho, porque invertir en infraestructuras siempre es una inversión que se amortiza y se amortiza bien. Otra cosa es que los tiempos no son los que son. Ahí está la cuestión. Y en todo caso Bruselas ha dicho que solo tres de los ocho proyectos computarían como deuda, es decir, no todos los proyectos, con lo cual igual habría que revisar algunos, es decir, yo no sé por qué habría que echar por tierra todo, es decir, son tres de los ocho. Y yo en todo caso insisto, es verdad que es una inversión fuerte, son cinco mil y pico millones, pero también es verdad que es una inversión que las empresas no están ahora mismo como estaban hace unos meses cuando nació este proyecto, ni mucho menos, cada vez estamos peor. Pero sería un gasto que tendría que hacer el gobierno de Aragón cada año de noventa y tantos millones, hasta el año 48, que es decir, que no hay que pagar todo de golpe. Son las empresas que van a adelantar el dinero porque van a hacer el trabajo, van a diseñar los trazados, lo van a gestionar, van a hacer todo, van a adelantar el trabajo. A mí no me parece una mala fórmula. Otra cosa es que los tiempos efectivamente no son ahora los mismos que eran hace unos meses y que, bueno, Bruselas ha dado un toque de atención. Vamos a hablar ahora mismo de la reapertura del Canfranc. Aragón y Aquitania parece que se han puesto de acuerdo y les gustaría o tienen la intención de abrir el Canfranc, esta línea, antes de 2020. Bueno, ¿qué os parece esta fecha? ¿Os parece quizá un poco precipitada o es factible que ocurra? Rosa, pues, bueno, yo creo que es una buena noticia, incluso no ya la de 2020, sino la de 2016, que ha aventurado el consejero Rafael Fernández de Alarcón, que sería deseable. Yo creo que acabamos de ver relegada hace poquitos días la travesía central del Pirineo, que yo quiero resaltar una vez más que no es un proyecto equiparable al de la reapertura del Canfranc. Entonces, por concretar mi opinión, yo lo que diría es que es necesario reabrir el Canfranc, que además se tiene que hacer con esa visión también a largo plazo de poder utilizar esa infraestructura para el caso de que luego se haga, como así deseamos, la travesía central del Pirineo, la abertura del túnel de Sierra Caballera, o lo que sea por donde se decida, pero ahora mismo parece ser que se está pensando en esa infraestructura. Yo es que hablar del Canfranc es como estemos hablando del sexo de Los Ángeles, es decir, me resulta todo tan etéreo que me cuesta mucho hasta poner cifras, porque anteayer el consejero hablaba del 2015, Francia del 2020, lo fía muy largo, pero aquí hay un hecho que es tangible, que es que esto cuesta unos 500 millones de euros, que los van a tener que poner los gobiernos centrales o regionales. El central francés no está por la labor, vamos, ni se le espera, aquí también tiene muy buena intención, pero no tiene 400 millones, que es lo que costaría por parte francesa, entonces, es todo, insisto, es muy etéreo. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que las intenciones son unas, pero que la realidad es otra, y que ahora hay un trayecto que tendría que estar ya en marcha entre Pollo y Lorón, y que se ha encarecido, ha pasado de 35 a 105 millones de euros, se ha encarecido, se ha triplicado, pues porque hubo un accidente hace poco en Francia, entonces se han prohibido todos los cruces ferroviarios por carretera, es decir, que es que esta obra tiene algunos cruces de este tipo, con lo cual, yo insisto, parece que se ha hablado un poco del sexo de los ángeles, ojalá se cumplan los plazos, ojalá se cumpla todo, pero insisto, yo no sé de dónde saldrán los 400 millones que tiene que poner Francia, si de aquí tan es el gobierno central. Durante mucho tiempo ha sido como el sexo de los ángeles, ahora empieza a ser algo tangible. No, es verdad, tendría que haber estado hecho en el 2006, es que el campground estaba previsto para el 2006, hipotecaron el campground por la TCP, y al final nos quedamos sin la TCP. Lo que hace falta es voluntad política, y yo creo que en estos momentos quien gobierna Aragón la tiene, la tiene y la demuestra. Los hechos no son los definitivos, ni los contundentes de verlo abierto, pero por lo menos se ve trabajo y se ve disposición. Ha habido reuniones y hay un calendario. A mí cuando las cosas se hacen, ¿abriremos el Canfrán? ¿Habriremos un proyecto? No, perdón, es que nos hemos reunido. No se reunía la comisión del Canfrán, me parece que era desde enero del 2009. Se acaba de reunir y se han establecido un plazo cada dos meses. Y quieren tener un calendario, y quieren tenerlo previsto para el 2012. Sin descartar, como decía Rosa, que hay que seguir apostando por la travesía central del Pirineo, la verdad es que en este momento confirmó que el Canfrán, que es el tren del que nunca debimos bajarnos. Un taragonesista siempre defendió que el Canfrán era pájaro en mano, y la TCP ciento volando. Es verdad. Y en este momento la verdad es que yo creo que es una buena noticia que estemos leyendo lo que estamos leyendo, que se esté dando un impulso, pues eso, a nivel de reuniones por lo menos algo se empieza a mover, y desde luego a nosotros nos parece todo un acerto poner la vista en la reapertura por muchísimas razones. Primero, porque es económicamente asequible. Segundo, porque esperemos que podamos verlo en una generación. Tercero, porque cuenta con el impulso de nuestros vecinos de Aquitania, que también es muy importante. Y cuarto, porque ya lo decíamos aquí en otra mesa, porque cuenta con el beneplácito de todos los partidos políticos. Vamos a hablar de la crisis del euro. Esta semana los bancos centrales europeos han hecho una inyección de dinero que ha revivado, que ha reactivado las bolsas. También desde Bruselas se ha dicho que entramos en unos días críticos para la supervivencia del euro con todos estos vaivenes económicos, un poco cómo valoráis la situación que estamos pasando ahora mismo estos días, esta semana, en Europa. Leticia. Bueno, pues en principio esta acción conjunta anunciada por los grandes bancos centrales para proporcionar liquidez a los mercados financieros y facilitar que el crédito llegue a las empresas y a las familias, en principio yo creo que era algo necesario, pero también me pregunto si es solo una tirita y habrá que tomar otro tipo de medidas. Leticia. Pues bien, lo hablamos semana tras semana y seguiremos hablándolo verdaderamente. Ha sido una inyección de liquidez, no es la primera vez, viene haciéndose de manera puntual desde el 2008 y ya lo ha dicho Leticia, parece que es una tirita, que es una medida que da un respiro a corto plazo, así parece que los mercados financieros respondieron. Pero la cuestión es qué va a pasar posteriormente, cuál va a ser la fuerza del euro. ¿Peligra la supervivencia del euro, Lola? Hombre, se han puesto las pilas porque efectivamente hay un temor eventual de que se rompa el euro, ¿no? Y lo que queda claro es que aquí el dinero se mueve cuando los poderosos piden socorro. Si no nos mueven, es decir, los que no somos tan poderosos nos estamos ahogando y no acude a nuestro rescate nadie. La prueba me remitó con Portugal o con Grecia. Pero la semana pasada Alemania no pudo colocar toda la parvada de dinero que quería colocar, tuvo un problema muy serio, puso en gravísimo riesgo el euro y efectivamente todos los bancos han puesto las pilas, el banco central ya no acudió al rescate. Que efectivamente se movilizan los bancos centrales cuando los poderosos tienen necesidades, pero también es normal que eso suceda porque hacen más aportaciones, etcétera, etcétera. Es normal que ellos tengan mayor capacidad de presión que otros países. Yo creo que esa inyección de liquidez era absolutamente necesaria, inevitable, diría yo. O sea, la podemos poner como queramos, pero es inevitable. Y afortunadamente que se ha producido porque yo creo que la noticia verdaderamente preocupante y la que no podemos olvidar es la que decías tú en el último momento. Es que estamos hablando de que puede quebrar el euro.